Ya tengo aquí en el estudio, aquí en el estudio que tenemos montado en el Congreso Internacional del Transporte 2015, al licenciado Jesús Padillo Centeno, él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Señor licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, muy buenas tardes. Saludos a todos, doctor. Este Congreso Internacional del Transporte 2015, platícanos un poco de su historia. Tengo entendido que ya desde 2008 inician este tipo de congresos. ¿Cuál es la importancia que se tiene, obviamente, al nivel de República Mexicana? Pero lo más importante para los ciudadanos de a pie, ¿qué nos representa? Bueno, nosotros sabemos perfectamente que tenemos un problema serio de transporte, la calidad del transporte en todo el país, y que el tema de la motorización, en donde rápidamente crece la entrada de vehículos automotores, a razón de cuatro vehículos por cada dos nacimientos en las principales ciudades del país, nos lleva a un reto rápidamente de movilidad, de competitividad de las ciudades, y de rentabilidad de las mismas. Evidentemente estamos siendo muy intensivos en el crecimiento de las ciudades, y ninguna obra de infraestructura puede ir al ritmo de que está creciendo prácticamente el parque vehicular. Desde hace más de ocho años decidimos un grupo de transportistas, ponernos de acuerdo con otras entidades del país, e impulsar un espacio de encuentro donde pudiéramos discutir temas de movilidad, poniéndonos en una misma mesa y en quiso parejo autoridades, proveedores, consultores, académicos, investigadores, y desde luego usuarios. Y en esa medida hoy traemos la última edición de transporte y movilidad, con las principales experiencias del mundo a México. Este Congreso Internacional Transporte 2015 se está realizando en la explanada de la Delegación Cuauhtémoc. ¿Con qué facilidades contaron por parte de la Delegación y del Gobierno del Distrito Federal? Bueno, esta es la segunda ocasión donde tenemos como seda la explanada de la Delegación Cuauhtémoc. Es un punto adecuado porque tiene alta conectividad con el metrobús, con el metro, con el tren suburbano, y hemos tenido una muy buena respuesta por parte de los asistentes. La entrada es libre. Por parte del Gobierno de la Ciudad siempre el acompañamiento en la parte logística, en la recepción de invitados y el mensaje del representante del jefe de gobierno, en el sentido de arropar los recursos de todos los participantes para en las conclusiones darle una oportunidad al país y a la ciudad hacer las cosas diferentes. Los consumidores, los usuarios del sistema de transporte y las ofertas que tienen ustedes en este Congreso, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Qué firmas participan y cuál es el objetivo final que persiguen ustedes? Bueno, evidentemente tenemos un espacio para proveedores, un área comercial, una muestra comercial, donde exhibimos los servicios y los productos de ellos. Están las principales marcas y firmas de buses, Lina, Scania, Volvo, Mercedes, Hyundai, entre otras, y el propósito es que haya condiciones para que los operadores de transporte encuentren un mercado atractivo. Se trata entonces de discutir cómo mejorar la calidad del servicio a través de nuevas tecnologías que permitan prestar un servicio de calidad mucho más eficiente y cómodo a los ciudadanos. En la capital de México el 70% de la gente se transporta en un transporte público y necesitamos que esa experiencia sea mucho mejor de lo que ha sido histórico. Los días que van a estar presentando el Congreso son hoy, a partir de hoy 23, ¿qué otros días van a estar y de qué hora a qué hora? Prácticamente hoy 23, mañana 24, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. El Javalo es un taller que va a otorgar un consultor americano de la Universidad de Pensilvania, donde pues ya tenemos prácticamente agotados los registros. La invitación a nuestros radio escuchas para que vengan, conozcan, y obviamente ya nos comentaste que la entrada es gratuita. Así es, esperamos que en este espacio de discusión sobre los temas de movilidad que dan calidad de vida, porque hay que reconocer que el tránsito es el colesterol de la ciudad, estaremos prácticamente concluyendo, ¿no?, de los ponentes de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Sudamérica, para poder apostar a un sistema integrado de transporte, en donde con una tarjeta prepávola el usuario pueda circular en diferentes partes de la ciudad. Tenemos mayores pedículos con accesibilidad para los adultos mayores, las camas de casa, quienes cargan algún gusto. Tenemos autobuses cuya tecnología inhiba emisiones contaminantes de efecto invernadero, y tenemos operadores de transporte con la seguridad y la garantía de que tienen un negocio sustentable. Necesitamos estar haciendo un esfuerzo a favor de la ciudad. Pues bien, el licenciado Jesús Padilla Centeno nos acompaña aquí en el Nacional de Transporte 2015, de donde estamos transmitiendo en vivo en la explanada de la Delegación Cuauhtémoc. Te agradezco muchísimo, licenciado, porque nos has acompañado el licenciado Jesús Padilla Centeno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.